Una mujer llega hasta las instalaciones de Enlace Televisión informando sobre la aparición de su hijo menor de edad, quien se encontraba desaparecido. Hoy una vez más relata cómo sucedieron los hechos y en dónde fue encontrado este joven. Pues el niño desapareció un domingo que le pidió permiso al papá para ir a piscina. No, no volvió a aparecer hasta el sol de hoy que sabemos de él otra vuelta. La madre del menor cuenta detalladamente cómo lograron dar con la aparición de su hijo. Por medio de estrategias de rescate, la mujer pudo constatar que las características eran las mismas a las del menor. Él me dijo que estaba muy arrepentido por haberse ido por allá, que por un lado él se fue porque estaba aburrido en la casa y por otro lado porque lo ilusionaron y se me lo llevaron. En estos momentos yo le estoy pidiendo una colaboración a la familia barranqueña, a ver si me pueden colaborar porque yo necesito viajar a Ipiales, que es donde está mi hijo en estos momentos, pero por no tener los recursos no he podido irme. A mí me pueden contactar al 318-288-2006, que es el número telefónico de mi mamá, porque en estos momentos no tengo celular, entonces pues ella es la que me está ayudando y me está apoyando en estos momentos. Aunque esta mujer ya cuenta con la información exacta del paradero de su hijo, hoy ella llega en busca de llegar a cada uno de los buenos corazones de los barranqueños para el apoyo y la solidaridad que requiere para ir en busca de su hijo. Mi intención es dirigirme hasta allá para traerme a mi hijo y pues bregar a mirar cómo hago yo para ayudarlo yo también a él. Su mayor anhelo es encontrarse con su hijo y poder brindarle la ayuda que él necesite.